No digas nada, por favor, déjame así, no te condenas del dolor que hay en mí No te arrepientas de tu error, no hay tiempo ya, me condenaste este dolor Por favor, ya déjame morir en paz, las sombras del amor se están ya sobre mí Y tus palabras sobrarán, este es el fin Ya no hay más nada que esperar, no hay tiempo ya, poco me falta pa' inspirar Y el mundo y tú, de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro Me encanta esa vaina, me encanta Guarres Es el fin de irme ¡Hola! 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 Las sombras de la muerte están, ya sobre mí Y tus palabras sobrarán, este es el fin Ya no hay más nada que esperar, no hay tiempo ya, poco me falta pa' inspirar Y el mundo y tú, de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro ¡Hola! ¡Hola! No digas nada por favor, déjame así, no te condolas del dolor Que hay en mí, no te arrepientas de tu error, no hay tiempo ya, me condenaste este dolor Por favor, ya déjame morir en paz Las sombras de la muerte están, ya sobre mí Y tus palabras sobran, ya sobre mí, no hay tiempo ya, no hay tiempo ya, poco me falta para inspirar Y el mundo y tú, de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da, sepan todos que viví por tu amor, me muero por tu amor Y aún así yo te adoro ¡Me encanta esa vaina, me encanta! ¡Guavés! ¡Hasta mañana! Hola Hola Que buena onda Las sombras de la muerte Están ya sobre mí y tus palabras sobrarán, ese es el fin Ya no hay más nada que esperar, no hay tiempo ya, poco me falta pa' estirar Y el mundo y tú de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que no está, que sepan todos que viví por tu amor, yo moro por tu amor y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor, diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que no está, que sepan todos que viví por tu amor, yo moro por tu amor y aún así yo te adoro